500 gramos de un lingote de oro ¿de cuánto? ¿y qué te piden? ¿qué ley tiene la mezcla? ¿sabes lo que es la ley? ¿no? es la cantidad de oro real que hay en el lingote ¿vale? el lingote de oro no es todo oro ¿vale? si es de ley, cuanto más ley tenga más oro tiene y más caro vale de hecho entonces tú dices, vale, esto es de oro ¿balón de oro? una mierda, es balón de oro es decir, el balón fuera de oro no lo levantaba ni Dios tendrá parte de oro, que será lo de fuera pero lo demás no es oro entonces el oro está mezclado es una aleación de oro con otra cosa cuanto más le metas de oro, más puro es y más vale entonces, si tú eres pobre voy a comprar un anillo de oro pero con poco oro para que te salga más barato parece dorado, parece oro, pero no es todo oro el anillo del sueño de los anillos eran de oro puro ley 1, 100%, todo oro pero ahora, si yo mezclo los dos me va a dar un intermedio esto es como, esto es la cantidad y esto es como el precio ¿vale? entonces pongo cantidad ley total A y B tablita que te crío cantidad de A 500 gramos ley 0,8 eso quiere decir que realmente de los 500 gramos solo 400 gramos son oro ¿vale? lo podéis ver así exactamente no es así pero para que os hagáis no hay idea y si de 300 gramos de oro de ley 0,6 300 por 0,6 es 180 ¿vale? entonces yo lo que tengo al final son 800 gramos de oro con otra cosa por la que es estaño de los que realmente solo tengo que son oro puro 580 gramos entonces para calcular la ley 800 gramos por la ley tienen que ser 560 gramos de oro puro y me da 560 partido 800 que es 0,7 o sea que solo el 70% es oro de la mezcla y el resto es estaño o lo que sea ¿y por qué he puesto 560? se me va se me va 0,725 que es un número que está entre estos dos ¿vale? ¿por qué da más cerca del 0,7 que del 0,6? digo del 0,8 que del 0,6 porque hay más del oro bueno ¿vale? entonces te va a dar más puro si hubiera más de este daría menos de 0,7 que es la mitad si estuvieran los dos a la mitad daría 0,7 ¿no? ¡Gracias!